La CSS Niceto Pérez, cooperativa especializada en la producción ganadera, resalta por sus rendimientos y la diversificación de sus producciones. Los asociados enfatizaron que esto se debe a la efectiva vinculación de las mujeres y las alternativas para suplir la falta de combustibles, así como la aplicación de técnicas agroecológicas. Los campesinos de esta unidad productiva también expresaron su rechazo a las medidas de reconocimiento del bloqueo contra Cuba y subrayaron su apoyo y solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro y el pueblo venezolano. Autoridades del Ministerio de la Agricultura en el territorio informaron sobre las inversiones que se materializan en la provincia y enfatizaron la necesidad de incrementar el uso de la atracción animal y garantizar un crecimiento sostenido de la producción de alimentos. En la cita se dieron a conocer los compromisos productivos de la cooperativa y se seleccionó además la nueva dirección de la organización de base y los candidatos a delegados al XII Congreso de la ANAP. Yohe Hernández González, LTV Noticias.